La amortización es la cancelación de una deuda y sus intereses a través de pagos periódicos. Queremos calcular el valor de la cuota semestral necesaria para poder amortizar una deuda de 10.000 dólares a 4 años plazo con una tasa de interés del 10% anual capitalizable semestralmente. La fórmula que tenemos a consideración es la fórmula para saber cuál es la cuota semestral necesaria para poder amortizar dicha deuda. Entonces, aquí el valor de n es 8. ¿Por qué? Porque son 4 años y es semestralmente. Tenemos 8 semestres en 4 años. Y el interés, que es igual al 10% como es semestral, tendremos que dividirlo para 2. Nos quedará 5% de interés. A la final, la deuda que tenemos que pagar semestralmente para poder cubrir esos 10.000 dólares en 4 años es de 1.547,99 centavos. Esta deuda tenemos que cubrirla semestralmente y esto ya incluye los intereses y el capital. Otro tema de consideración son los documentos financieros. Un bono es un documento de crédito que puede ser emitido por una entidad pública o una privada a un plazo determinado y que paga intereses que ya han sido establecidos. Queremos saber cuál será el precio de un bono de 7.000 dólares al 10% que será para 10 años. Si queremos un rendimiento del 8% anual con capitalización semestral. Es necesario que primero sepamos el valor de N. El N está en función del tiempo. El tiempo son 10 años. Como es capitalización semestral, 2 semestres por año entonces N será igual a 20. También tendremos que saber el valor del cupón. El cupón está en función del capital más el interés. Es decir, son estos 7.000 dólares al 10% que tendremos que dividir el 10% para 2 porque es semestral. Nos dará un valor de 350 como vemos acá. Y el interés, que es el 8% anual con capitalización semestral, también tenemos que dividirlo para 2 para poder tener 4% de interés semestral. Aplicamos la fórmula, que es la fórmula del precio del bono. Y finalmente el precio de este bono, que era originalmente de 7.000 dólares, finalmente será de 7.951.32. Es un valor negociable, es un valor que es beneficioso para quien quiera venderlo.